Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto a este canal, así que todos a jugar. Estoy de viernes, me trago poquito a poquito, no pasa nada, estamos una vez más, la plantilla de siempre, los habituales, los panas, buenas tardes Íñigo Sendino. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, también José Andrés. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, aquí de chill. No tuvimos a José Andrés en el episodio pasado porque se me habían roto las cadenas, tuve que ir a comprar otras. Logré escapar por una semana. Tuve que ir a comprar otras, pero ahora ya tenemos cadenas nuevas, ya son mejores, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, correcto, son mejores, son mejores. No, Euskadigital no cura la tortura ni la trata de personas. Gracias. Ni el secuestro. Ni el secuestro, ni mucho menos el asesinato. Ni mucho menos el asesinato. Por si acaso. Si no lo dijiste mi tío. ¿Sabes quién sí que apoya el asesinato? ¿Perdona? A ver, no, 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 no. Esta afirmación no se puede hacer. El desarrollador de la Socorro Suicida. Ah, bueno. No, eso, él apoya. Pero eso es algo que vamos a comentar después. De momento vamos a presentar a nuestro cuarto participante porque hoy volvemos a tener cuarto participante. Los que estuvisteis en el episodio anterior ya sabéis de quién se trata. Y para los que no, bienvenido a Darka97. ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Y buenas sobre todo sí que estás tú. Ay, qué bonito. Seis en la tarde para nosotros, cinco en la tarde para Darka. Se denota que tiene más temperatura ahí. Se nota, se nota. Sí, se denota que está ahí más agustito. Más caliente. También. El contexto, el contexto. Y bueno, dicho esto, tenemos un par de comentitas. Joder, estoy muy mal. Tenemos un par de cositas que comentar. Lo primero, la gente que está en el chat, una vez más, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar aquí escuchándonos. Me la suda. Y luego, ¿qué vamos a comentar? Tenemos una cosita muy especial coming up. Entonces, ¿de qué se trata? Podemos mantener la Big Conference el viernes, sábado que viene. Es decir, día 18 y 19 de noviembre. Y ahí vamos a estar grabando cositas y preparando cositas para luego poder enseñároslas en el siguiente episodio. Así que estad atentos a nuestras redes y tal, porque vamos a subir cositas guapas y vosotros vais a poder verlas. Y lo anunciamos con el drop. Encima, que es mejor. Toma ya. No, no, no. No, no ha encajado, no ha encajado. Bueno, oye, es lo que hay, es lo que hay. A veces cuesta un poquito. Con calzador. Bueno, déjame añadirle una cuestión. Big Conference es básicamente el sucesor de la Final Series Game Festival. Este año se va a centrar en tema conferencias e indies. Van a añadir también los premios Titanium y algún evento más que haya. Y los Indie Burger Awards. Eso, eso, los Indie Burger Awards. Pero va a ser básicamente todo pro, a tope de pro. Ahí está. De ahí también los precios y otras cuestiones. Pero, como nosotros vamos a estar ahí, os iremos contando puntualmente todo lo que se cueza en el evento. Si por lo que sea nos estáis escuchando, vais a ir a la Final Series y queréis una entrevista... No, 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 a la Final Series Game Festival. O sea, perdón, a la Big Conference. Y queréis una entrevista, aquí estamos nosotros. Que también estaremos por allí. Y otra cosita más que vamos a comentar, que va a ser la siguiente. ¿Visteis nuestro streaming de A Winding Path y os moló el juego? ¿Habéis visto A Winding Path y os moló el juego? ¿Conocéis a Flint's Arcade y os interesan sus juegos y sus iniciativas y sus cosas? Sorteamos dos claves de A Winding Path. En el Twitter desde... Ya, salva a todo tuyo. Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Tú, por desgracia, por lo que pone... Según lo que pone en las bases, no puedes participar. ¡Me cago en mí! De hecho, es verdad, no puede participar él, no puedo participar yo, no puedo participar... Correcto, correcto. No puede participar mi hermano que está en el chat. Bueno, esa es... Correcto. Toma, no me menciona a mí, sí. Vamos, Narca, vamos... ¿Tú puedes participar? Creo que sí, creo que sí. No, no puedo, no. Porque es colaborador de Eusk Digital, no puede participar. Está mirando hacia los lados diciendo... Ah... No, no. Ah... Y salva tampoco... Salva tampoco puede participar. No, pues nadie puede participar. Creo que nunca hemos hecho presentación oficial, pero salvas ya nuestro... Salvas nuestro CM, sí, salvas nuestro CM. O sea que tampoco puede participar. Y no, Daniel, tú tampoco puedes. ¡Nos hemos cargado a la mitad de la conversación! ¡Pobreos! No, Daniel, tú tampoco puedes. Bueno, participen. Twitter.com barraeuskadigital, ahí tienen... Vais a tener el Twitter, ahí está, subido. Pingueado. Lo vais a tener, eso es, en pingueados, correcto. Fijado, perdona, fijado. Hasta que Elon Musk se lo cargue, se llama fijado. ¿Y Elon Musk qué va a hacer? Y cuando se lo cargue, igual nos vamos a más todos. El verificador ahora cuesta 8 dólares. En fin, más. Vale. ¿Cómo ha sido esa impersonación de Elon Musk, por favor? El verificador ahora cuesta 8 dólares. Me da igual que sea para verificar la identidad de una persona en realidad. Ahora simplemente cualquiera que quiera puede ponerse el nombre de Donald Trump. Ya, pero ¿sabes qué es lo mejor? Ya, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que se están haciendo memes con ello, y que ha habido bastante gente que se ha puesto Elon Musk verificado, y que se ha puesto a poner, a subir mierdas, como si fuesen Elon Musk. Y como pone Elon Musk tick y nadie chequea los arrobas. Escucha, escucha. This is Elon Musk, co-founder and CEO of Tesla. Y ya está, por algo viene el meme, ¿sabes? Es que, de hecho, necesito ese vídeo aquí, lo necesito en vivo y en directo, por si la gente no lo conoce. This is Elon Musk. Y dicho todo. Un XD, un XD y Oscar Digital compra el verificado. ¡Venga! No, 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 aquí soltáis los bits o aquí no hay nada. Gente, ¿alguien nos compra el verificado? ¡Jajaja! ¡400 XD! Dicho esto, vamos a proceder a hablar sobre videojuegos. ¡Dale, Borja! Así que, hoy en Gaming Room comentaremos las últimas noticias del mundo gaming, incluyendo las gafas VR, asesinas y las nuevas gráficas de AMD. También hablaremos sobre diversos lanzamientos de videojuegos y la PlayStation VR 2T. Y por último, si hemos invitado a Darkas por algo, nos va a hacer una recomendación muy bonita y muy sabrosona, como la de la vez anterior. ¿A que sí, Darka? ¡Sí! ¡Pues vamos con todo! ¡Pues preparadito! ¡Vamos! ¡Vantaríamos más! Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom.ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Noticia número uno de todo el guión. Titular, gafas VR que matan al jugador IRL. Bueno, ya me has jodido todo el pez. Se acabó. Ya me has jodido todo el pez. Se acabó. Yo iba a decir lo bien que he clavado la sintonía. Sí, la verdad que sí, Ñigo ha clavado muy bien la sintonía. Gente, podéis poner en Twitter que Ñigo clava muy bien la sintonía, lo podéis pinguear y esas cosas. Bien. Exacto. Ñigo la clava bien. El diseñador de las gafas VR que matan al jugador IRL se llama Palmer Lucky y es el creador como tal de las Oculus, de las Oculus originales. El dispositivo en este caso cuenta con tres cargas explosivas, Ñigo os va a mostrar la imagen en pantalla ahora mismo, que se activan cuando el jugador muere dentro del juego, precisamente. Que para eso está hecho así. Es decir, tenemos las VR base, que son como las gafas que hemos tenido toda la vida y como estáis viendo tiene tres putos pinchos. Y esos pinchos son cargas explosivas internas. Hacia adentro. Correcto, hacia adentro. Están preparadas para literalmente explotar el cerebro del usuario. Están hechas para ello. Tú imagínate que te pilla el ejército, ¿vale? Te pilla, ¿vale? Eres un terrorista, ¿vale? Te pillan y te dicen, venga, vamos a ser blandos contigo. Vas a tener que jugar juegos como método de tortura. Y el tío es plan, joder, qué facilito. Y te ponen esto. Y de repente te ponen un casco con putas cargas explosivas en la cabeza. Y te ponen a jugar, no cualquier juego, te ponen a jugar el punto Elden Ring. No, no, al Elden Ring. Al Dark Souls. Al punto Geometry Dash. Al LOL, también, sí. Dark Souls, sí. Claro, sí. El LOL es pasable. El LOL no es pasable. Sí, sí. Te pones a jugar Yuumi, ya está. Pero te pones a jugar Dark Souls. Y nos pregunta Borja Arbos en el chat. Buenas tardes, Borja Arbosa. Que sí es el mismo Palmer que vendió las Oculus a Facebook. Es el mismo Palmer que vendió las Oculus a Facebook. De hecho, ¿qué es lo que ha dicho este man? Si mueres en el juego, mueres en la vida real. Lo ha presentado así en el blog. O sea, ha presentado, ha puesto esta imagen, ha puesto ese titular, tal cual. Si te das cuenta. Ha puesto los huevos en la mesa y ha dicho, yo me voy. Pero si te das cuenta, eso es lo mismo que decían en Zao. En Zao. Sí, sí, sí. Es que de hecho, de hecho, ya me estás sacando las cosas. El pavo asegura que la inspiración le vino de Sword Art Online, anime en el que existe un casco de realidad virtual llamado Nerd Gear, capaz de matar a sus usuarios. O sea, es que todo lo que estáis diciendo es lore de esta noticia. Literalmente. Vamos a decir una cosa, vamos a destacar un detallito. Y es que Palmer lleva trabajando en una empresa de tecnología militar desde 2017. Cinco añitos dan para mucho. Y que luego el pavo asegura que, si bien los gráficos mejorados pueden hacer que un juego parezca más real, solo la amenaza de consecuencias graves puede hacer que un juego se sienta real para ti y para las demás personas del juego. A ver, todos sabemos que esto nunca va a ser el mercado. No, por supuesto que no. Pero es que como esto salga al mercado negro, estamos jodidos. Pero no, escúchame, escúchame. O sea, igual mi escenario de algún terrorista que haya sido torturado con esto igual no está tan descabellado. 2017, ¿eh? Han habido cinco años de margen para que traigan a un pobre, un pobre que haya estado por ahí haciendo cosas raras y le digan, oye, tú serás mi sujeto de prueba. Quiero decir, tú plantate un detallito, ¿vale? Plantate un detallito. Hay una cosa que se llama chalecos bomba. Hay otra cosa que se llama cinturones bomba. ¿Por qué no gafas virtuales bomba? A ver, yo os digo una cosa. O sea, primero, punto número uno. ¿Sabemos a ciencia cierta que este señor ha fabricado esto? Lo ha fabricado, no lo ha usado. Porque puede ser un concepto, un arte, incluso una maqueta. Pero si no funciona, no funciona. O sea, quiere decir, yo puedo hacer esto con papel machete y no va a servir para nada. Que yo sepa, lo ha fabricado, no lo ha usado. Yo solo digo que sabiendo cómo funciona la tecnología, lo más probable es que esas cargas se la activen nada más a entrar al menú. De hecho, de hecho, de hecho, lo que ha dicho él es que todavía no te lleva lo suficiente para probar personalmente el dispositivo. Así que doy por hecho que sí, lo ha creado. Y que también está trabajando en un sistema que no permita al usuario quitarse el casco. Bien. ¿Qué más? Sí, correcto, claro. No, no, no. Pero imagínate que te dicen, no, si te tienes que poner las gafas, ya. Pero es que te pones las gafas, abres el denring y te las quitas el tirón. Y aparte ha dicho también que, a ver, que no tiene huevos a ponerse a él ni a ponerse a nadie. Porque imagínate que tiene fallos y que explota cuando le das a jugar. Pues cosas, ¿sabes? Bueno, a ver, puedes usar un maldito. Pero bueno, yo quiero destacar aquí el festival que se está montando en el chat. Como, por ejemplo, Arbosa diciendo, como diría Homer, vamos a palmar. O en este caso, vamos a palmer. Perfecto. Es horrible. Es muy malo. Salva diciendo, jugar todo un juego con estas VR. Darka, imagínatelo, imagínatelo. Sería bonito. Miquel dice que no lo va a comprar. Me parece lógico. Salva dice, si vais cada uso de estas VR, esto será Killing Room. Pues no, no. Ahora reíos todo lo que queráis. Killing Room es un buen nombre para un anime. Sí. Change my mind. Assassination Classroom también. Por eso, change my mind. Killing Room, literalmente. Esto me recuerda a los memes en los de, tienes Iron Man, no tenemos hombre, yo qué sé, hombre en metal. Hombre en metal, ¿sabes? Do you have Iron Man, we have metal boy, por ejemplo. Pues en este caso sería lo mismo. Do you have Assassination Classroom, no, we have Killing Room. Perfecto. También dice Daniel que está zumbado este señor. A ver, estoy de acuerdo. O sea, y bueno, en fin. Darka, opiniones al respecto. No sé, en plan, miren de otra manera. Si la gente empieza a usar estas gafas, digamos que los tóxicos dentro del juego y los mangos terminarán desapareciendo una manera u otra. Ya, pero entonces, si tú lo que usas es estas gafas para que desaparezcan los mangos, eso te convierte en gatekeepers, Darka. Ah, uff, pues nada. Es un problema, es un problema, eso es un problema, es un problema. Espérate, me voy a suicidar un momentito. ¡No! 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 Se están poniendo las gafas. Se están poniendo las gafas. ¡No, Darka, no, no, no lo hagas! A ver, a ver. ¡Oh, estoy muy loco! Vamos a decirlo como es. Cuando ha dicho, a ver, miradlo de otra manera, estaba esperando, yo estaba yo pensando, ¿cuál es el comentario más terrorista que puede decir? Pero bueno, me vale. Sernazo, ¿qué opinas de este caballero? Vivimos en una puta simulación. Nada más que opinar, simplemente vivimos en una simulación. Necesito un clip de eso. O sea, ¿desde cuándo ver un anime te inspira a crear un potencial peligro para muchos gilipollas de esta vida? ¿Quién crees que será el primero que cree el ultra imán este de mierda de Iron Man que le salvaba de la metralla? ¿Quién crees que será el primero en hacerlo? No tengo ni idea, pero ¿sabes qué te diré? A ver. Que un día de estos Elon Musk se le va a pilar la pinza, ¿vale? Se le va a pilar la pinza. Y va a crear alguna tontería, en plan, armadura de Iron Man. ¿Y qué va a pasar? Que se va a dar una hostia. Elon Musk, a ver, quiero decir. Elon Musk fue ese pavo que lanzó un cohete sin tener sistema de recuperación y explotó. Y vino un periodista aleatorio y le dijo, pero eso que has implementado para la salida también es para la llegada, ¿no? Y en plan, sí, sí, no, 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 la verdad es que no, gracias por la ayuda. O sea, quiero decir, Elon Musk es ese tipo de persona. Es el tipo de pavo que dijo, nuestras ventanas son indestructibles, le tiró una bola y se rompió. Eso fue increíble. O sea, quiero decir, es ese tipo de persona. Eso fue increíble. Entonces, tal y como diría Borja Arbosa en Sarean Sear, Chimino Akesandau. Es que, de hecho, mira, voy a meter puña porque llevamos prácticamente un mes, bueno, un mes desde... ¿Sin usar Chimino Akesandau? No, no, usándolo, usándolo. O sea, desde el final de la temporada pasada, pero sobre todo esta, llevamos a fuego 3-4 programas flipándolo con las movidas de Elon Musk. Respetable. O sea, pásense por enredando y salen sear si quieren saber más, porque este señor está de la puta cabeza. Sí, correcto. Y cada vez va peor, cada vez va peor. Íñigo, dice tu hermano que qué es lo próximo un cuaderno explosivo. Un cuaderno explosivo no lo sé, pero un cuaderno asesino ya está inventado. Correcto. Pero a ver, a ver, a ver, ahora os planteo una cosa. ¿En serio os tomáis esta noticia como verídica? Sí. ¿En serio no os parece demasiado? A mí me parece como... Te parece absurda, te parece absurda, pero en principio es real. Es que es muy surrealista. ¿En serio? No, sí, sí, es que parece que no es... Es que claro, además tú le ves al pavo presentándolo con toda la seriedad, ¿sabes? En plan, si realmente los videojuegos suponen más reto, la gente se lo tomará más en serio. O sea, el pavo lo presenta así. O sea, no lo presenta en plan, imagínate tener estas gafas XD. No, el pavo lo presenta en plan... Es que los videojuegos... Obviamente esto es un... Es obviamente un puto troll, es un puto troll, pero con dos huevos. Pero es que el hecho de que lo presente así, hace más risa. Y posiblemente el hecho de que tenga un prototipo, aunque sean con cargas no explosivas, el hecho de que tenga un prototipo, porque va a tener un prototipo, estoy seguro de que este hombre tiene un prototipo, le da más gracia aún. Es que yo no entiendo una cosa, si todo el mundo... No me acuerdo cómo se llamaba el juego, pero había un juego de hace ya un par de años, que literalmente cuando morías en el juego se desinstalaba, se borraba todo el juego, lo perdías. Si ya todo el mundo ya tiró un montón de hate a ese juego por esa mecánica, ¿cómo tiene que ser un juego dedicado a matarte? A ver, es que no es un juego, son unas gafas. No, pero yo digo que desarrollar algún tipo de juego para estas gafas. No, claro que no. Darka, Darka, Darka. alguna interacción no el pavo ha diseñado las gafas posiblemente habrá creado un prototipo, no sé si coger las explosivas o no, habrá creado un prototipo se habrá reído de todos nosotros y lo tendrá guardado en una caja efectivamente vamos a dejarlo todos en lo que dice Daniel, que esperemos que solo sea una idea loca, una maqueta un a este señor se le ha ido la pinza y que no vaya más bueno y vamos a hablar yo no sabía que teníamos esto aquí he metido cuña antes, pero ahora vamos a meter más cuña vamos a seguir hablando de Big Conference que efectivamente es el evento que tenemos por delante durante la semana que viene aquí en Euska Digital aquí en Euska Digital también, pero también en los alrededores de Bilbao se va a celebrar en concreto en el BEC, que eso no lo hemos mencionado antes en el Bilbao Exhibition Center con dos zonas principales conferencias y indies además de las que hemos comentado del Indie Burger Award y los premios Titanium ponentes entre otros pues sí, gente gente muy top gente, no quieres que diga yo los nombres desconocidos desconocidos como Sugello de Playstation Aidencroll de Valve Mauricio García de Game Kitchen este sí Yves Yves Leia Wang Leia Wang ¿este señor es chino-frances? no, tiene que decir que es francés pero el Yawank ¿de dónde viene? Yawank a ti Yawank ¿no te suena francés? no, me suena chino pues suena francés perfecto de Focus Entertainment y bueno cosas variaditas pues marketing IPs Game Pitch cosas estudios vascos también va a haber por ahí va a haber una zona indie y igual de tecnología cositas de videojuegos va a haber una zona indie donde se va a poder probar unos cuantos juegos y hablar directamente con los desarrolladores y se va a presentar en primicia Press Start que es el documental sobre la historia del videojuego español detallito le tengo muchas ganas a esto porque se presentó en Netflix hace tiempo que de hecho hablamos de ello creo que fue una temporada 2 o 3 de Game Room no me acuerdo un documental de la historia del videojuego que si no me equivoco se llamaba precisamente Press Start pero no la versión española sino Press Start la versión original y yo me lo traeré entero es precioso lo explica todo a la perfección estaba en Netflix creo que sigue a día de hoy y os lo explica todo muy muy bien si queréis saberos las bases de lo que viene a ser la historia de los videojuegos chequeaoslo porque tenéis todo tenéis desde guerra entre Sega Nintendo de hace años pasando por la primera versión del Pong o sea hay de todo si queréis enteraros de la historia de los videojuegos y no la historia que os cuentan en clase perfecto a chequear una de las de las cosas que espero que salgan en este tipo en este documental en concreto es la historia de Piro Studios que Piro Studios ahora a mi hermano le van a venir flasazos de Vietnam toma fueron los que hicieron comandos que es quien no conoce comandos un videojuego maravilloso y con unas mecánicas estupendas basado en la segunda guerra mundial yo espero por Cristo Rey que salga y saldrá Blasphemous 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 ah vale Blasphemous ok ok así que mira tu hermano también te hace una recomendación ya te paso si quieren ampliar sobre la historia de videojuegos en Youtube LowSpecGamer bueno en Youtube hay de todo sobre la historia de videojuegos entonces sobre el Big Conference las entradas están por ahí en historia de Gaming Room cuando tengamos cuando tengamos más de 5 años vale todavía no igual podemos hacer un año un documental sobre la historia de Euska Digital hostia de eso sí que hay metraje de eso hay mucho metraje más de audio que de video sí pero hay mucho metraje no saldré 5 minutos así con esa pose a ver está haciendo la 6 pose Íñigo por favor con un poquito de cultura perfecto pues si quieren ustedes chequear Big Conference hay entradas id a chequear en Twitter porque tienen bastantes cosas sí hay entradas todavía a la venta en fin pues todas las cuestiones y y si no lo veréis de nuestra mano dentro de un par de semanetas ¿de qué? dentro de un par de semanetas ¿ha dicho semanetas? creo que sí pero no se ha enterado nadie Íñigo podrías haberlo pasado por alto no no para nada para nada ¿hoy qué le pasa a nuestro querido presentador? no sé me estoy trabando porque me estoy poniendo nervioso porque después hay Navi y voy a tener que castearlo y ahí sí que no me voy a poder trabar ok o sea ¿qué tiene que ver tus cosas que hagas después del programa? cosas bueno sí gente nos vamos muy por off topic ya lo sé esto va a ser como en las empresas vamos a tener que empezar a limitar las cosas que hace la gente fuera de su o sea en plan competencia Euska Digital Backstage no no en fin pues eso chequenlo Bilbao International Big Conference no Bilbao International Games Conference Big Conference Bilbao International Games Conference es la web así que pueden ir a verlo y vamos a entrar en otro turrón no puedes hablar no puedes hablar no 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 puedo escuchir Inigo abres turrón porque este me interesa bueno vamos a hablar de las nuevas gráficas de a ti a ti AMD ¿cómo que? Inigo ¿qué coño dices? Radeon ¿qué dices? escúchame yo me quedé en 2006 las Radeon eran de a ti ¿vale? escúchame choca choca ahí mismo ahí estamos hombre espera 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 te voy a decir una cosa luego es que se ríe de mí este señor lleva haciendo un podcast de tecnología ¿cuántos años? más de 10 más de 10 por eso yo me he quedado entonces más de 10 años haciendo un podcast de tecnología y te dice que Radeon es de a ti claro pero es que yo sé este es tu ídolo actualízate por Dios este es tu ídolo si no tienes opinión literalmente si ahora mismo los drivers de las gráficas están en la versión 532 y nos ha quedado en la 3 esta gente voy a poner mi cámara todos estos inconscientes voy a hacer una parte todos estos inconscientes no saben que de hecho en cualquier momento los puedo mutear en el micro y estos no hablan más entonces no sé por qué se están metiendo conmigo porque tenemos derechos de meterte conmigo no, no, no no se oye este es tu ídolo porque es mío no porque tenemos derechos de meternos contigo bien, vamos a abordar esta cuestión de forma seria y no sabes que chillo lo suficiente como para que se me cuere por tu mito y vamos a hablar de las nuevas gráficas Radeon porque obviamente AMD no se podía estar calladito y quietecito al lado de lo que presentó NVIDIA hace unas semanas entonces nueva serie nuevas gráficas AMD Radeon RX 7000 7000 basadas en la arquitectura RDNA3 que es esto Gaisca básicamente serie 7000 de gráficas de Radeon nueva arquitectura muy bien bien nueva arquitectura RDNA3 que significa RDNA3 ni idea ni me importa sabes por qué 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 sabes cómo sabes cómo le ha llamado sabes cómo le ha llamado la sabes cómo le ha llamado NVIDIA a la nueva arquitectura de su serie 40 por favor por favor ¿sabes cómo le ha llamado NVIDIA a su nueva arquitectura de gráficas de las C40 a Daló Velas ¿sabes por qué? ¿por qué? por la señora ¿en base a qué? ¿por qué le ha llamado a esta arquitectura a Daló Velas y no a la anterior? pues yo que sé ah correcto pues lo mismo porque se llama RDNA3 porque pueden perfecto pues han presentado dos y las vamos a ver en la pantalla si son capaces empezando por el tope de gama la RX 7900 XTX eso es en verdad es la misma gráfica es la misma gráfica pero con diferentes versiones está la XTX y la XT a secas vale el tope de gama que es esta que estamos viendo 355 vatios 24 Miquel dice que AMD le tiene NVIDIA ¿eh? ¿cómo? Miquel dice que AMD le tiene NVIDIA ¡oh Dios mío! ¡badum! 24 gigas de memoria GDR6 2,3 gigahercios y se lanza el 13 de diciembre con un precio totalmente ajustado de mil pavazos si 355 vatios de de potencia importante remarcarlo vale porque la 4090 se nos está yendo a los creo que son 450 vatios ¿qué conste? ¿opiniones de esta primera? opiniones de esta primera este es el tope de gama el tope de gama de NVIDIA es la 4090 no ha salido todavía el modelo TI de la 4090 y el propio AMD ha venido el pavo que la diseñó y ha dicho nuestras gráficas están hechas para competir con la 4080 no lo digo yo lo ha dicho él bien ¿algo más? de momento para esta gráfica no me interesa la otra también perfecto pues vamos a hablar de la otra vamos a hablar vamos del modelo XT no XT se está volviendo todo loco ¿qué tenemos? vamos a hablar del modelo XT que es 300 vatios de consumo bastante menos 2 gigahercios de 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 reloj de 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 eso y 20 gigas de VRAM me parecen unos números 20 y 24 gigas de VRAM ¿qué haces con 24 gigas? edición de vídeo edición de vídeo a lo vasto van a ser pues 100 dólares menos y se lanza también el 13 vamos a remarcar una cosa y es que realmente antes se notaba mucha subida con las gráficas pero cada vez en cada generación el precio está empezando a ser exponencial no estoy hablando ni de AMD ni de vídeo estoy diciendo de todo en general el precio está empezando a ser exponencial y la subida de rendimiento no es tan vasta y el ejemplo que puedo poneros es muy simple yo tengo una 30-60 de Zotac mi 30-60 de Zotac os da un clock speed de 1,8 gigahercios prácticamente y esta gráfica son 2 gigahercios ¿diferencia? ¿mucha? no en la práctica hombre 200 megahercios es bastante para las gráficas pero ¿diferencia muchísima? no ¿diferencia de precio? muy vasta entonces sí que es verdad que la gente ya decía desde un principio que cambiarse de serie 1000 a serie 2000 era mucha subida mucha gente no se cambió a serie 2000 aguantó con su 16-60 Super hasta lo que pudo y ahora se ha cambiado a serie 30 y de serie 10 a serie 30 hay una subida exponencial muy tocha sí pero realmente teniendo en cuenta la frecuencia con la que se están empezando a sacar gráficas ¿sale rentable cambiarse según sale la nueva serie? yo personalmente opino que no antes sí que lo era porque teníamos 5 años creo que pasaron desde que salió la serie 2000 hasta que salió la serie 3000 creo que han pasado cosas de 5 años pero ahora desde la serie 3000 hasta la serie 4000 han pasado año y algo escasos y además lo que dice Daniel en el chat es que no necesitas la potencia de una 40-90 para jugar en condiciones muy muy concretas ya pero es que esta gente esta gente te hace creer que necesitas esa potencia para jugar pero es mentira realmente es que no te hace falta y también depende del perfil que juego que tengas obviamente si lo que vas a ir es a jugar un Red Dead Redemption 2 a Ultra 4K sí vas a necesitar esto si vas a ir a jugar un Cyberpunk 2077 a Ultra 4K sí vas a necesitar esto pero si eres un gamer casual estándar intermedio normal como yo como José como Darka como cualquiera que juega a yo que sé juegos normales a lo mejor en Ultra sí pero a Full HD o en alta Full HD o en cosas así vas que tiras con lo que te aguante o sea yo tengo la 30-60 y determinados juegos me los tira a Ultra a 120 FPS en mi monitor Full HD y se la suda entonces quiero decir yo creo que no hace falta tantísima bestia y Darka que tiene una gráfica que por desgracia se le está muriendo nos va a decir cuál es su opinión al respecto a ver yo tengo una opinión concreta con radio y pienso que domina el mercado de las gráficas de rango medio es decir ni las tope gama ni las económicas el término medio si bien nos damos cuenta que las 6.900 puede ser no las 6.600 de esta generación está muy bien de precio y por lo que rinde prácticamente es una 30-70 te voy a corregir rinde más como una 30-60 pero sí que es verdad que la 30-60 a día de hoy ronda los 400-450 euros y esa gráfica está por 280-300 están muy bien de precio también hay que decir al menos tuyas opinión mía que es a lo que me dio paso Gaiska que yo sinceramente he perdido la fe un poco en radio no puedo achacar tanto a radio lo que me ha ocurrido con mi gráfica os digo desde ya que la gráfica que tengo ahora mismo es una XFX concretamente la SIG2 la 5700 XT de radio y he tenido una vasta cantidad de problemas con esta gráfica de verdad desde el día 1 que la compré he estado luchando con esta gráfica y ahora mismo así es un poco que yo ya sabiendo ya que es más problema de la ensambladora que de radio ¿qué ensambladora tienes? vamos a meterle mierda ah lo dije antes XFX XFX es en sí una ensambladora económica y claro yo en esa época vi la gráfica correcto ese es el problema de las ensambladoras así que un poco podría decir de manera subjetiva de que no me fío de radio pero de manera objetiva hay que decir que han dominado lo que es el mercado de eso de precio-costo de calidad sí eso es verdad el ramo medio ha sido lo que para mí la absoluta ha ganado también voy a remarcar lo que dice Daniel que es que otra cosa es que quieras jugar a 150 FPS sí, eso es otro tema pero coño o sea, estamos hablando ya de que te estás yendo a eSports competitivos en los que la gente juega con monitores de 240 Hz en Ultra entonces así entonces necesitas la cosa más tocha que se te pueda ocurrir pero en general para un gamer medio que tampoco tienes yo que sé 5.000 euros para dejarte en una torre pues este tipo de de gráficas de serie 30 normalitas o incluso Radeon también de ensambladoras buenas y tal te puede ser más que suficiente yo sí que es verdad que no sí que es verdad que tengo sentimientos encontrados con Nvidia y no con Radeon o sea, Radeon siempre me ha caído bastante mal pero también los tenía malos con Ryzen y Ryzen en verdad me está empezando a caer cada vez mejor y realmente Ryzen es una alternativa muy buena a lo que vienen a ser los procesadores de Intel y realmente lo están haciendo cada vez mejor sí que es verdad que yo siempre digo lo mismo y es Radeon siempre tira por potencia bruta a coste de vida útil entonces ¿por qué? lo tienes muy básico tú ves las tráficas de media y tienes sus limitaciones de temperatura puestas a tanto y Radeon los tiene a 15 18 grados más ¿por qué? porque es lo que es porque va a tirar en mi opinión al menos es así va a tirar más de potencia bruta va a matar más a tu gráfica y llevar el mismo rendimiento sí pero también es algo que tú puedas ajustar sí por supuesto sí es verdad que aquí cuenta el handicap de que tienes que saber que tienes que ajustar esa curva de ventilación pero yo realmente siempre he visto Radeon un poco como no te vamos a desarrollar tanto las GPUs es decir los chips gráficos y te vamos a meter más memoria sabes un poco como sabes que lo barato es la memoria y lo caro es desarrollar el chip y por eso sacamos gráficas con 24 gigas de VR no es que no hables de temperaturas no a ver yo te lo digo honestamente o sea quiero decir ya ya que decimos temperaturas vamos a hablar de temperaturas no empezamos con los números empezamos con los números empezamos con los números de hecho dice nos dice Salva en el chat que va a haber que ver la RX 7900 XTX contra la 4080 y que parece que van a estar en precios similares no es cuestión de que vayan a estar en precios similares o no que eso ya lo hemos dicho sino que tal y como ha dicho el propio desarrollador de las gráficas están hechas sus gráficas o el tope de gama que es la 7900 XTX está hecha para competir con la 4080 han dicho ya desde un principio que no pueden competir con la 4090 que no están a la altura de una 4090 entonces ya de base te han dicho quieres tope de gama basto, absurdo, definitivo y gastarte 2.000 para basar una gráfica cómprate la 4090 no podemos hacer eso o sea te lo han dicho ellos no es cosa nuestra aún así igualmente si me voy a gastar el 1000 de euros en una gráfica yo la persona preferiría invertir en Nvidia si tuviera menos si es verdad que me sería más jugoso y más tentable a ver si es verdad que por 1000 pavos te puedes comprar una 7900 XTX si si me voy a gastar 1000 pavos en una gráfica prefiero comprarme una 3080 Ti que me va a costar 1000 pavos si si quiero decir con una 3080 Ti que no puedes hacer con una 3080 Ti que no puedes hacer una 3080 Ti o sea que no puedes hacer ya literalmente ya con una 3060 tiras de todo literalmente tengo una 3060 José tiene una 3060 verificamos salvo Minecraft que está petadísimo a ver Minecraft depende de cómo no sé si lo han optimizado ya pero cuando lo tuvieron la última vez o sea Minecraft estaba optimizado como el culo o sea Minecraft se te iba siempre está optimizado hay muy pocas versiones que estén muy bien optimizadas como la 1.18 1.12 sí literalmente cuando estuvimos probándolo en su momento Minecraft estaba tirando con 60 grados de gráfica a 35-40 FPS nos pusimos a probar en streaming y bajaba a 25-30 con sus buenos 65 grados muy buena pero no sé si y para detecturas y todo esto no 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 así caso o sea Minecraft pero entonces lo que estoy haciendo yo así no en el streaming se ve bien pero en el streaming que son 5 FPS no 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 en absoluto lo que pasa es que en streaming se ve bien pero en tu monitor se ve mal no sé qué versión de Minecraft estás jugando tú o posiblemente 1.19 posiblemente lo que pasará es que nosotros cuando lo streamamos fue cuando estaban optimizándolo para Windows 11 y entonces la de Windows 10 estaba como estaba ahora creo que lo habrán optimizado un poco más pero en su momento era una mierda o sea pero escúchame que yo lo juego en Linux y no he visto nada raro lo que no sé es cuántos FPS estaba haciendo la cosa porque Ñigo no mide FPS pero es que yo literalmente yo no mide nada a mí me hay más malo acostumbrado ya o sea yo ahora veo cosas veo cosas a 60 FPS y me da me da toque yo puedo decir que bueno probé Minecraft hace unos meses le metí el los shaders esto ultra realistas con packs de textura los shielders los shielders exacto de hecho creo que te los pasé quema la gráfica esos shaders queman la gráfica pero aún así me conseguía llegar a los 60 si es verdad que no podía tenerlo todos los ajustes a tope ni los chunks a tope pero claro que no es que yo le puse todo a tope con los gráficos o sea con los gráficos con los shaders y yo quería llegar a mis 144 FPS y me llegaba a los 120 y la gráfica se quemaba sabes que mi gráfica no subió no subió de los 75 grados con esos shaders sabes que 75 grados es prácticamente tu T max que no subió o sea o sea me refiero no llegó ah vale eso es otro T max o sea quiero decir con todo al máximo nuestras gráficas nuestras gráficas te dan como tal se supone 83 grados de tope a partir de los 83 grados la gráfica no funciona o sea quiero decir no te da más rendimiento porque está en 83 grados ya o sea no básicamente al 98 9% de rendimiento te da 83 grados la gráfica en fin que llamas quemar vale llamo quemar a poner la gráfica al tope de temperatura o sea eso le llamo quemar que es lo que hace el overwatch cuando lo tienes cuando estás en una partida durante más de 10 minutos quiero decir vale ya sé que no pasa de su T max y no sé qué y tal que estoy muy obsesionado con las temperaturas y que todo me da miedo Darka lo sabe Salva lo sabe José lo sabe todo el puto mundo lo sabe todo el puto mundo lo sabe al respecto yo muchas veces te lo he dicho y ya pero no te tienes que rayar tanto con eso no se te va a quemar la gráfica nunca ya sé que no se va a quemar porque no pasa de los 100 grados ya lo sé ya lo sé tranquilito mi amor no pasa nada tu plaquita de aluminio tu plaquita de aluminio que se derretía tu plaquita de aluminio que se derretía no 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 eso es distinto eso es un error de ensambladora claro que es un error de ensambladora no compréis SFX XFX gente no compréis una placa de aluminio que venía haciendo contacto a las memorias de la gráfica que ya está demostrado por foros que jodían las memorias en el sentido de que se desoldaban por exceso de temperatura sí claro a lo cual la marca dijo oye pues os damos este kit que es el mismo la chapita de aluminio que vosotros en casa desarmáis vuestra gráfica quitáis la placa de aluminio ponéis una de cobre y la instaláis ¿cuál es el problema? que ese kit lo estuvieron dando por soporte gratuito a la gráfica nada más dos meses acaban de salir y dejaron de dar ese kit y ese kit ya no se puede conseguir así que tuve que hacerme una mano porque Darka es humanita si es Jesucristo dos meses sí dos meses sí nada más dos meses salió la gráfica detectaron ese problema y me dijeron oye te damos este kit se le acabaron los kits de estos de refrigeración y dejaron de suministrarlo literalmente Íñigo tú sabes la gente que para las cosas gratis las aguanta muy poco ¿cuánto tiempo ha habido para solicitar el bono cultural joven Pedrito Sánchez? a ver tres meses ya está pero escúchame compréndelo tú estás vendiendo esa gráfica que tiene errores ahora mismo sí con un fallo sí o sea estás haciéndolas y vendiéndolas con un fallo y solo vendes vendes das la reparación durante dos meses que lo que deberían haber hecho es en esos dos meses cambiar el sistema de fabricación sí no no de hecho es que precisamente es por eso que dejaron de suministrar ah pues mira hemos detectado este fallo así que vamos a ir sin otra gráfica y la vamos a poner a la venta y vamos a sacar estas de la venta pero el que ya se la compró en ese periodo pues te jodiste y es el problema que tengo yo me dice Daniel que te suba los ventiladores al máximo tengo la curva de ventilación hecha a mano la tengo hecha yo a mano sea más psicópata que yo para temperaturas no puede ser no puede todo el día todo el día no lo está recordando todo el día qué bonito qué bonito qué bonito bueno creo que hemos dedicado suficiente tiempo a Radeon y a las temperaturas semigráficas así que dicho esto no 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 playstation no 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 yo menos mal o sea quien digo tiene que decir cosas si tengo que decir cosas a ver porque no me gusta como termina esas noticias venga yo tengo que decir póngale una líquida a Gaiska por favor por favor pagadnos para que pueda comprarle una custom a mi PC eso punto número uno y punto número dos menos mal porque yo estaba a punto de abrir la cosa esta de Twitch para buscar cuántos bits tienen que pagar para que cambiemos de noticia porque esto está siendo insufrible tú hablando de temperatura ah no no te preocupes eso te lo puedo decir yo cuando cargue esto vaya cuántos son no me acuerdo ah no es verdad o sea no no hay no hay bits para cambiar de noticia ah no pues tendríamos que poner eso sobre todo cuando hablas de hardware porque no hay no hay no hay bits para cambiar de noticia si por favor y procedemos a hablar de PlayStation VR 2 unas gafas virtuales de las que ya hablamos en su momento pero que ahora ya tenemos por fin fecha de lanzamiento de verdad ahora ya no es bueno se lanzarán en Q1 2020 no ya tenemos fecha de lanzamiento de verdad van a llegar el próximo día 22 de febrero de 2023 y van a salir con un precio de 600 pavos conclusión que os sale más barato compraros la Play 5 que las gafas o sea podéis compraros la Play 5 por 50 euros menos que las gafas si cuando ahora mismo las Oculus y me parecían caras las Oculus Quest 2 me parecían caras cuestan 300 pavos y esto cuesta el doble y si queréis base de carga para no tener que cargarlos con un cablecito no sé si queréis una base de carga para poner y tal y encima mandos adicionales y no sé qué son como otros 150 euros a ver supongo que es porque tiene que os podéis comprar una 30-70 con eso no es porque las gafas como si como tal tienen como una gráfica dentro o sea eran las Oculus no creo que no es ninguna de las dos de hecho o sea yo sé que había unas gafas que tienen su propia gráfica ahí dentro yo las tengo las Wii 2 si tiene su propio Darka saca las gafas saca las gafas pues eso igual hay precios por eso tenemos ahí las gafas de Darka en pantalla Íñigo por favor ponme la pantalla completa gracias ahí estáis viendo Darka y que tiene su propio chip gráfico dentro exacto ahora mismo yo prendo aquí tal cual y encienden sin conectarlas a un PC ni nada porque esto es entre comillas parecido a un móvil o una Switch de hecho el rendimiento se asemeja mucho al de la Switch tiene como creo que es el Snapdragon 420 o 440 no me acuerdo es Snapdragon 420 si no me acuerdo no me da mucho si los móviles tienen procesadores mejores estoy un poco perdido y es eso esto es un sistema operativo y una propia consola o sea que la puedes usar así mismo tal y como están dice Daniel que él siendo Sony no las hubiera sacado yo siendo Sony no las hubiera sacado tan pronto y a este precio o sea dirás pero como que pronto que la Play 5 lleva casi un año en el mercado no se que ya pero lleva casi un año en el mercado mal o sea quiero decir no se vende la Play 5 sola solo se vende por packs los juegos que hay muchos no son retrocompatibles muchos de ellos tienen bugs por todas partes tienen todavía mil mierdas que mejorar y sacan unas gafas perdona perdona que escucho que escucho fan de Xbox no en absoluto o sea literalmente tengo una Play 4 y no tengo Xbox ya ya lo sé o sea quiero decir pero la gracia está en o sea yo soy fan de Play si mientras hagan las cosas bien también soy fan de Nvidia también si hagan las cosas mal voy a decir que han hecho las cosas mal si Play la ha cagado si es la verdad o sea quiero decir totalmente entendible 600 pavos por unas gafas VR 600 con eso me ahorro literalmente 300 más y compro mi PC o sea es que la mía me costó 900 literalmente o sea tú escucha tú escucha una cosa 600 pavos 600 pavos Darka tú que gráfica querías yo la gráfica la 3070 la 3070 sabes cuando cuenta la 3070 founders 550 euros te sobran 50 euros te sobran 50 pavos para pagar la Amazon Prime o para pagar el Game Pass 5 meses y lo único que obtiene es esto pero que ni siquiera son su propia consola sino que te conectan a una consola correcto o sea quiero decir gente queréis comprar las VR para jugar juegos VR pensad una cosa los juegos VR también hay que comprarlos así que en vez de eso os compráis una 3070 5 meses de Game Pass y solucionado os regaláis no sé cuántas suscripciones son 600 pavos nos regaláis 600 pavos directamente al Paypal o sea se acabó si vais a darnos 600 pavos os damos el Paypal aquí se guiño si efectivamente de hecho si nos van a dar 20 pavos os damos el Paypal o sea se hace falta si nos vais a dar 10 también suscríbanse también suscríbanse por favor y si eso es lo que dice Daniel precisamente que comentaba que comentaba Darka que son una java software que solo puedes usar en Playstation no solo en Playstation solo en Playstation 5 o sea ya está amazing ah ah espérate que encima ni siquiera sirven para otras plataformas no claro ah no bien tú piensa lo de la siguiente manera tú piensa lo de la siguiente manera nosotros te acuerdas que tenemos el DualShock ha existido el DualShock el 2 el 3 y el 4 ya tenemos DualSense por ende de DualShock 4 a 5 o sea bueno de DualShock 4 a DualSense hay un cambio hay una modificación bastante tocha con las gafas pasa lo mismo entonces tienes en las VR2 sistemas que no tenías en las VR normales entonces si metes las VR2 a Play 4 van a haber sistemas de las gafas que se van a rayar porque tienen sistemas que no se están usando o no y que van a hacer collide con otros sistemas de las gafas y Ñigo está hablando de hardware otra vez para las 5 está hablando de hardware otra vez cállalo rápido las Playstation VR2 son para Play 5 los bits cambia de noticia ya por favor venga venga el pueblo ha hablado lo siento aquí el pueblo no es el director de Gaming dice Salva dice Salva dice Salva que si alguien le hace un vizum de 600 euros es para comprar a su VR es para comprar a su VR y probarlas te voy a decir una cosita te voy a decir una cosita Salva muy importante y es se miente con esas cosas porque si no nadie te los va a dar señor Salva no pasa nada tío el otro día se me suscribió alguien por primera vez a Twitch si quieres ya que soy millonario pues te doy cojones tuviste como 12 viewers si pero se me suscribió una persona impresionante vale pues sabes que vamos a hacer la siguiente noticia es tuya eh bueno vale pues hala empiezala empiezala dale pa'lante pues ya ni la musiquita ni nada no no sin musiquita ni nada pero también te digo una cosa te has soltado la noticia cuando esta es la noticia de Gaiska si hay una noticia que Gaiska tiene que dar en este programa el hombre Call of Duty esta porque es el hombre mata cosas es el pum pum el pibicadito pum pum le vamos a llamar a partir de ahora porque si viviésemos en Estados Unidos y estuviésemos en el mismo instituto me daría miedo ese mismo correcto no porque no soy el callao del salón a la inversa soy el que más habla de todos y eso es igual de peligroso efectivamente siempre saludaba siempre saludaba venga Gaiska dale tira pues nada Call of Duty Modern Warfare 2 ha salido ya cuando el pasado 27 de octubre de este nuestro 2022 para Play 4, 5, Xbox One, Series XS y Windows por si vivís debajo de una puta piedra y no sabéis lo que es Call of Duty es un shooter obviamente en primera persona FPS desarrollado por Infinity Ward en este caso se han encargado de este desarrollo los de Infinity Ward y publicado por Activision ¿por qué digo se han encargado en este caso? porque Call of Duty por si vivís debajo de otra puta piedra tiene dos sagas vamos a decir importantes que son Modern Warfare y Black Ops ¿sí? entonces de Modern Warfare tenemos 1400 juegos luego hay un Infinity Warfare un Advanced Warfare y luego tenemos la saga de los Black Ops desde el Black Ops normal hasta el Black Ops 4 entonces lo que suelen hacer suelen insisto suelen es rotar un año cuál es la saga que sacan entonces el año pasado salió el Cold War el Cold War es equivalente al Black Ops 5 entonces este año que han sacado pues el Modern Warfare 2 y una cosa que me gusta mucho de lo que está haciendo Call of Duty en nuestra mente últimamente es el tema de fusionar mecánicas es decir ¿qué es lo que hacen? el Modern Warfare antes era muy hola primera guerra mundial y el Black Ops era muy hola esto es lo más futurista que vas a ver en cuatro años en un shooter y lo que están haciendo es modificarlo de manera en la que se vayan asemejando el uno al otro antes el Modern Warfare apenas tenía movilidad ahora en el Modern Warfare puedes levantar el arma y ponerte a correr antes en el Black Ops 3 había un jetpack Nuketown era lo más futurista que has visto nunca con trenes de Elon Musk y cosas y ahora no ahora es todo mucho más normalito dentro de lo que cabe tampoco tienes un jetpack infinito y no sé qué entonces al irse acercando las dos entregas se está consiguiendo llegar a un punto común en el que da igual qué juego salga cada año que la gente va a poder jugarlo independientemente de cuál sea la saga que prefieras porque si eres un puritano de no es que a mí me gusta el Modern Warfare original pues te vas a quedar jugando al Modern Warfare original pero si te gusta realmente la saga de Call of Duty y los avances que está haciendo vas a ir jugando a uno y al otro indistintivamente de cuál salga cada año porque se están asemejando mucho lo cual tiene bastante sentido y luego está la gente que juega al Counter que eso es otro tema Salva dice que spoiler Guys no ha jugado al Modern Warfare 2 no correcto no lo he jugado pero me he tragado horas varias horas ¿qué sabes de Call of Duty José? a ver yo mi experiencia con Call of Duty es muy muy simple porque todos mis amigos mientras todos mis amigos ya digo en plan esto es segundo de la extra cuando tenía yo 12 o 13 años que estaba el Black Ops 2 en su máximo esplendor cuando era todo el mundo jugaba todos mis amigos lo jugaban y yo como no tenía play pues no podía jugarlo el Black Ops 2 no lo has jugado solo lo jugaba cuando iba a casa de mis amigos mítico pantalla de 4 mítico y era malísimo nunca lo jugaba el Black Ops 2 es tremenda jugada yo era el hombre Minecraft yo todo fuera del Minecraft no me gustaba yo en plan Call of Duty jamás me gustó fui jugador de Battlefield pero de Call of Duty nunca no me gusta nada Battlefield o sea es que el mapa es tan puto grande que no sabes que coño haces o sea que cuando te matan es como que ha pasado es la polla el Battlefield 4 tú y lo jugué en la PS3 que te cagas lo jugué bien de mi historia pero bueno en fin volviendo a Call of Duty no sé me han salido vídeos del nuevo Call of Duty me parece que en plan los gráficos y como está hecho está muy bien he visto sobre todo mucho de un personaje Ghost creo que se llama está muy bien también me ha gustado está muy bien de hecho en plan lo que es el contexto de la guerra se está perdiendo el lore completo de Call of Duty que bonito que recuerdos y ya está poco más y el rap de Sarkor de Call of Duty Ghost el mejor rap de todo el mundo eso estamos todos de acuerdo Darko opiniones bueno yo como mi experiencia con la saga de Call of Duty ha sido más bien con los Modern Warfare apenas Black Ops he jugado al 1 juegazo los zombies me encantan he jugado al último que me lo regalaron al Black Ops 4 o el Cold War el Cold War sí lo jugué pero si tengo que destacar algo de esa saga es el modo historia de los de los Modern Warfare Darka ¿no has jugado al mejor Call of Duty de todos a Black Ops 2? no lo he jugado el Black Ops 2 es el considerado por todos toda la comunidad entera de Call of Duty el mejor videojuego de toda la puta saga han estado decayendo han estado decayendo los Black Ops pero el Black Ops 2 y el Black Ops 3 a mi personalmente yo conocí Call of Duty con Black Ops 3 como tal sí que es verdad que me perdí un juegazo con el Black Ops 2 sí porque no he tenido Play 3 jamás pero lo he jugado después en emulador porque Plutonium id a chequearlo en Google pero yo fui de la saga del Black Ops 3 o sea como tal yo empecé a jugar Call of Duty con el Black Ops 3 pero sí que es verdad que tanto el Black Ops 2 como el Black Ops 3 son joya el Black Ops 1 está muy muy bien pero con el Black Ops 2 directamente vinieron y dijeron hola somos Activision buenas tardes y con el Black Ops 3 realmente que estuvo muy muy bien fue cuando se vinieron muy arriba y dijeron Black Ops 4 y fue la cagada del siglo técnicamente el Black Ops 2 no fue de Treyarch no de Activision no de hecho tienes razón de hecho tienes tu razón de hecho tienes tu razón a ver creo no pero creo que o sea Activision siempre hacía creo que Activision siempre ha hecho los Call of Duty y se alternaban Infinity Ward con Treyarch juraría pero el Black Ops 3 también es de Treyarch o sea el Black Ops 3 sé que es de Treyarch pero no sé si es Treyarch o Activision o es solo Treyarch es que han cambiado el sistema con lo de la compra de Activision por parte de Microsoft y tal ahora está un poquito raro entonces no me acuerdo exactamente de quien ha hecho cual pero yo te puedo asegurar que el Black Ops 3 es de Treyarch te lo puedo asegurar porque ha entrado tantas veces que he visto el logo 4000 veces me lo he comido yo que es yo mi experiencia ha sido únicamente con los Modern Warfare y lo que dices Salvatrella son los devs y Activision los distribuidores correcto de lo he jugado a todo excepto al último claro que no lo he jugado y la verdad es que muchas ganas no tengo y de Black Ops solo eso nada más el uno zombies y la campaña pues sí también un poco sobre todo zombies campaña me quedo con los Modern Warfare antiguos yo os lo digo las campañas de los Black Ops son una mierda en general son una mierda pero los zombies de los Black Ops son Goz y a pesar de que el multi no lo sea tanto porque en fin las cosas en general los Black Ops son juegos que están muy bien diseñados respecto al PvP en general por movilidad y por el vamos a decir la estrategia que supone porque al igual que tú vienes a Counter y el que tenga mejor AMS es el que va a ganar en Black Ops puedes hacerte cosas muy estúpidas porque la velocidad realmente de gameplay que eso es lo que a mí me gustaba que eso es lo que yo he dicho desde hace mucho tiempo que a mí jugar al Counter Strike en modo normal en modo de fusel de bomba al Rainbow Six y juegos similares me costaba mucho y de hecho al LoL también cuando empecé porque yo iba muy al frenetismo entonces el tema de holdear yo no lo entendía porque yo en el Black Ops lo que hacía era dar vueltas al mapa literalmente vueltas pasando por spawn enemigo y cargarte a lo que sea que veas delante clásico o sea porque así se juega Black Ops 3 porque literalmente tienes un jetpack que te puede levantar a 8 metros sobre el suelo puedes deslizarte por el suelo meterte debajo del agua y Cristo coño sabe que más puedes hacer o sea puedes salir del agua volando es impresionante o sea el Black Ops 3 es una joya si no lo habéis jugado os estáis perdiendo una joya y si no lo habéis jugado vas a venir tú a mi casa a jugarlo con cadenas otra vez es decir señores ya podemos saber cuál es el héroe favorito de Geisha en el Overwatch ¿no? el señor fan de la Tracer porque literalmente no Tracer Tracer que va Tracer que va me cuesta muchísimo jugar de ese pero sí que es verdad que si un personaje en Overwatch no tiene movilidad me cuesta mucho como Zarya o sea me gusta Zarya pero me cuesta jugarla porque no tiene movilidad yo sí que soy Tracer Enjoyer o sea quiero decir es muy divertido de jugar te mueves como una perra loca tío disparas todo lo que se mueve y ya está y te vuelves y no te hacen nada ya que Darka entiende del asunto y demás pero aún así ya que este man es LOL player para qué tal salida yo era Morgana Support Morgana que tiene la movilidad de una patata y entonces fue cuando descubrí Pike y espérate que descubras a Kali ya pero es que yo juego Support pero sí para la gente que no sepa Pike es un personaje de LOL que tiene una cantidad de movilidad absurda o sea hay un punto ya en el que estás en late game te bildeas objetos no sé qué te tiras un par de cosas y de repente tienes 850 de movilidad es absurdo cuando habitualmente empiezas con 300 pero bueno ya nos estamos desviando a cosas muy de café para los cafeteros así que pues no mucho más hemos hablado del lanzamiento de Modern Warfare y nos toca otro lanzamiento y bueno chavales toca hablar de uno gordo uno gordo ya tuvo controversias en 2018 con el supuesto robo del GOTY del año aunque bueno técnicamente sí que fue algo de robo como puedes robar el GOTY de un juego que no ha salido escúchame escúchame por favor perdona un momento por favor este presentador aquí no sirve ya ahora hay que cambiarle Ñigo ahora eres tú vale perfecto venga 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 dale la cosa la cosa en 2018 nuestro querido nuestra querida franquicia de God of War vale creado por Santa Monica Studios bueno sí desarrollado por Santa Monica Studios y distribuido por Sony le robó el GOTY a Red Dead Redemption vale a Red Dead Redemption 2 el God of War 4 en este caso que pasa que este año hay un muy bonito debate sobre si God of War Ragnarok que es el juego que se va a estrenar ahora bueno se ha estrenado ya de hecho si estoy más seducida hace dos días 9 de noviembre se llevará el GOTY o se lo llevará el Den Ring que pasa que sus calificaciones en todas las reviews que tú puedas encontrar son iguales iguales en plan 10 10 todo 10 pero el GOTY de este año se lo va a llevar el Den Ring todo 10 no te flipes chaval ya pero el GOTY de este año se lo va a llevar el Den Ring la cosa José que nos apostamos no me voy a apostar porque está muy reñido apóstate algo apóstate algo que no me voy a apostar nada que no me voy a apostar nada apóstate algo vale si lo gana el Den Ring regalo una sub vale dicho y hecho vale y si lo gana y si lo gana God of War tú regalas una sub en mi canal venga ya está arreglado en fin que alguien clipe esto yo en fin el juego God of War Ragnarok aparte de de haber salido hace dos días probablemente sea uno de los últimos juegos de calidad alta para la Play 4 ya probablemente se pare de hacer este tipo de juegos para la PlayStation 4 le va a costar muy fuerte a la Play 4 de hecho ya hay vídeos de PS4 si ya de por si suenan como aviones ya hay vídeos de casi que peta tengo literalmente la Play en un soporte vertical y el soporte tiene dos ventiladores que van a 3000 RPM y poniéndolos al máximo si sigue sobrecalentando y en fin el God of War Ragnarok que va a ser la continuación del God of War 4 que salió en 2018 vamos a continuar con la historia de Kratos y Atreus y Mimir en este caso también ya que le han sacado de un árbol Daniel también ha puesto una sub Daniel también ha puesto una sub ya está Daniel también ha puesto una sub Daniel también ha puesto una sub pero a que en plan Daniel regala es una sub igualmente como va esto si gana el de Enric nos la basa a nosotros si gana el God of War se la basa a José o como ya que estáis seguiendo como va esto twitch.tv pon por fa salva el link en el chat del canal de José que es para ser naso en fin la cosa y eso vamos a continuar con la historia de Kratos y Atreus no he querido spoilearme de nada por lo tanto tampoco voy a spoilearos solo voy a deciros que eso probablemente o sea está clarísimo el panteón nórdico se muera no Daniel dice que got y go Daniel genio vale pues entonces ya que está tan seguro si lo gana el de Enric nos das la suba a nosotros en fin y eso que estaba diciendo ah si que el panteón nórdico probablemente caiga y yo espero esto es algo ya mío en plan yo creo que en algún punto de la historia de los World of Wars se va a tener que morir Kratos yo quiero ver un juego solo de Atreus a ver estás diciendo literalmente algo equivalente a que se muera John Wick o algo o sea quiero decir no o sea quiero decir no me da igual yo creo que sería una renovación entera o sea probablemente renovación de piedra lunar no te jode probablemente alguien vea esto en Reddit y se va a cagar en mis putos muertos pero la mitad de la comunidad en Kratos no murió en el God of War 3 ya lo sé y tampoco es probable que se muera en este juego pero me gustaría que en un futuro espera Kratos en el God of War 3 es Dreamon de Aerosmith si no es en el 1 es en el 1 es en el 1 donde es Dreamon en la primera escena del primer juego es cuando se tira del precipicio impresionante los dioses del Olimpo me han abandonado yo quiero ver eso quiero ver eso un juego en game y poner la canción y eso que espero lo mejor de este juego para el que no lo sepa me he pasado el God of War 4 al 100% en plan todos los trofeos todos los logros todo lo que se puede hacer ¿entonces lo paga Pedro Sánchez o no? no porque no tengo el bono cultural español no me lo aceptaron no me lo aceptaron por mi condición inmigrantil ¿esa palabra existe? no no confirmamos que no confirmamos que no existe ¿estás discriminado por Pedro Sánchez? sí definitivamente sí ¿y por ende vas a votar a Vox? por ende no voy a votar a nadie porque no puedo vaya vaya quitándonos un poco estos temas políticos por delante políticos sociales hay una noticia muy bonita que se viene así que vale bueno espera 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 Iñigo Iñigo para pasar a la siguiente noticia quiero que pongas ahora mismo en pantalla el clip que te he pasado yo por Telegram quiero que lo pongas vamos a ver el clip entero con el audio incluido y luego vamos a pasar la noticia escúchame las transiciones de noticia no se hacen así me da igual en este caso la vamos a hacer así música maestro pero Gais que me ha cortado bueno en cualquier caso vamos a poner el clip lo vamos a ver entero para que la gente se haga la idea y lo ponemos bueno venga vamos a ver el clip vamos a entrar con toda la potencia de fuego let's fucking go vamos a ver el clip no vamos a ver el clip porque no tenemos sonido del clip darme un segundo darme un segundo por favor Iñigo está ultimando pero partimos de es que de verdad yo y el LOL son dos cosas que no nos dio problemas tánico mantequas en sintonía por favor compramos carros y camionetas para desmontar venga vamos vale que conste que esto es de la partida de JDG contra T1 una jugadita de hecho es la semifinal es la cuarta partida de la semifinal podemos ver una jugadota por parte de Gumayushi y Faker que por cierto ambos son familia Gumayushi y el Faker chiquito vamos a escucharlo Padre 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 Faker y ya estaría y con eso hemos visto el clip sernazo todo tuyo vale pues de que vamos a hablar ahora como ya lo habéis visto vamos a hablar de los Worlds 2022 el mundial de LOL para los amigos me que mundial tan bonito es que de verdad menos mal que esto no es la radio porque ya me hubiesen hecho hace 7 años esto sí es la radio esto es un podcast serio perdona será un podcast serio pero no es la radio o sea técnicamente técnicamente sí es la radio y técnicamente no es un podcast serio así que mal los dos en fin estos Worlds ¿tenemos música? no, no tenemos nada no tenemos nada vamos a poner un poco de LOL déjame play de mienda venga en fin eso esta final o sea esta final estos Worlds 2022 fueron disputados primero en Ciudad de México y luego en Estados Unidos no recuerdo en qué parte sinceramente ¿no fueron en San Francisco? eso puede ser o sea los play-ins y la fase de grupos fueron disputados en Ciudad de México a mí me matas y te digo que se hizo aquí al lado en Europa no, no la final no, no, no no porque me tuve que quedar despierto hasta las 7 de la mañana para verla miento, miento, miento ¿Atlanta? sí, puede ser vale por ahí, por ahí no, de hecho San Francisco me suena más a San Francisco yo creo que era San Francisco ahí me dijeron a Atlanta nos vamos por las ramas eso empezó jugándose los play-ins en Ciudad de México de hecho de ahí viene un meme de los ganadores del mundial por cierto que fueron DRX con nuestro querido ¿qué me dices, Gaiska? música, Ñigo que no, que no hay música ¿cómo que no? ¿dónde está mi música? tu música no está ¿por qué no está? ¿lo qué es esto? pero eso tampoco tiene sonido ¿quieres que ponga el sonido? ¿quieres que ponga el sonido? no, quiero música ¿quieres que ponga el minuto decisivo de este vídeo? lo voy a poner no, porque está hablando Bof, Bof, Bof mirad esto es la última partida de la final aquí sinceramente quería el soporte de T1 SK Telecom para los amigos sinceramente me parece el MVP de todo el mundial mirad lo que te digo ni siquiera de esta partida de este bracket no, no, no quería para mí es el mejor soporte que hay ahora mismo en el competitivo de LOL sinceramente pues habrá que aprenderte y Gumayoshi Gumayoshi es otro MVP en este justo en este conjunto de partidas de la final se robó dos varones y un bendito dragón con la Q de Varus que eso ya no era una Q de Varus eso ya era un smite chaval o sea flipas la cosa por si no lo sabéis la Q de Varus es una flecha to gorda que la cargas y la tiras de hecho mirad ahora creo que es aquí donde se lo roba o no no aquí no es aquí no es es mucho atrás muy atrás muy atrás la cosa que ganó DRX claramente le ganó a T1 tristemente yo iba por T1 sinceramente pero bueno en la vida no se tiene lo que uno quiere se quedó despierto hasta las 5 y media de la mañana para ver a su equipo favorito especial esto es una historia muy graciosa porque me quedé en plan estaba en Santander visitando a mi madre y tal y tenía que ver la final del mundial porque si no la veía me moría por dentro me iba a dar un ictus y tuve que verla por ende me ves a mi a las 7 y media de la mañana recién acabado el mundial cagándome porque ha perdido T1 perdió el mundial y yo iba por T1 de hecho lo acaban de perder aquí en este momento lo están perdiendo ya se está perdiendo gente se pierde gente aunque no me gusta admitirlo Faker troleo en la última partida troleo que te cagas como puede trolear Faker no troleado pero lo jugó muy mal en plan literalmente Alex el capo en modo yo mateo a Faker y Faker troleando en un mundial ahí abajo esa cara que tiene hay tenis ahí abajo Faker oh dios mío tristemente perdieron Faker Gumayushi y Keria que para mi son los únicos que importan de T1 ahora mismo y aquí ya aquí ya pasa parecido con Navi no te preocupes aquí aquí pasa algo muy interesante resulta que Deft que de hecho acaba de matar por ahí Deft la DC de DRX y Faker fueron al mismo instituto de hecho en una entrevista el mismo Deft dijo que su sueño era llegar a superar a superar a Faker el rey demonio para los amigos de aquí entendidos de lo que es el competitivo del LOL y que pasó chavales mira 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 que cara mira que ¿qué pasó chavales? yo estoy en plan procesando todo lo que estoy viendo para mi LOL yo os voy a ser completamente sinceros yo de LOL sé un carajo no sé nada y siempre que me ponen algo de LOL es un montón de colorinas mira 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 hasta acá después de repetir el puto hace y yo digo pero ¿qué ha pasado? me pasaba me pasaba me pasaba muy fuerte me pasaba este momento es muy triste lo que está haciendo ahora en pantalla la realización televisiva de esto es maravillosa porque te enseñan a estos de puta madre y de repente mira Faker mira Faker mira Faker 5 años 5 años sin ganar un mundial Faker que viene de ganar todos los mundiales que disputaba en Estados Unidos todos los ganaba vino y pierde contra el otro equipo coreano que llegó desde los play-ins desde la primera fase del mundial donde están y demás abajo mira al pobre Kerry mira que imagen el pobre Kerry a ti es muy duro te lo juro es muy duro Inigo Inigo que son asiáticos que literalmente estos son los míticos o sea después de esto va a venir su padre y le va a decir no you are useless because you lose final porque son asiáticos y son así y los padres de los asiáticos son así literalmente los padres de los asiáticos son así van a venir y les va a decir you are useless because you lose final porque son así tío porque son así mira Faker es que te lo juro o sea de verdad pero se están apoyando entre ellos que bonito que bonito de verdad pura de bromas eso está muy bien si literalmente al pavo que le acaba de dar un abrazo a Kerry es este Kerry el pavo que le acaba de dar un abrazo a Kerry que ha ganado está llorando porque le da pena para que os hagáis una idea yo llevo viendo el competitivo de League of Legends desde 2015 2014 y sinceramente en mi más humilde opinión esta ha sido la mejor final de todos los worlds que he visto en mi vida pero no os veáis las 5 horas de streaming no ha sido la mejor final de todos los worlds diría yo muy equilibrada un desenlace de una historia muy bonita hay un best moment de media hora 40 minutos topónico Faker y Gumayushi siendo primos en el mismo equipo contra Deft que iba al mismo instituto que Faker de verdad es súper bonito parece hasta de película a base de anime José estás bien estás sudando de película tiene que ser la cara de los vecinos tuyos escucharte gritar a esas horas por suerte no estoy gritando yo no soy Carmona literalmente mi vida o sea que acabaste de escribir mi vida yo por suerte no soy Carmona yo estaba sufriendo en silencio mi madre le pide perdón al vecino porque yo chillo o sea o sea mi madre me ha venido mil veces diciéndome en plan no es que yo voy luego a donde el vecino y le digo que lo siento porque estás chillando mucho y me dice no si no pasa nada no sé qué yo sinceramente creo que los pisos que estén al lado del tuyo tienen que ver su precio reducido 100% el de encima el de debajo izquierda y derecha venga su precio tiene que ser en plan como el 20% menos pero míralo por la opositiva míralo por la opositiva entonces permito a gente joven poder alquilar un puto piso toma vamos porque el mercado porque el mercado inmobiliario está como el culo 2008 2008 vamos mi puto ídolo oye bueno y ni te digo los vecinos de estudio nosotros tenemos la academia ahí al lado que se caen mis putos muertos y la puta idea de inglés y se caen mis putos muertos cada vez que grabamos algo bueno y hasta aquí las noticias vamos a ver con la recomendación entonces a partir de que sernazo ha dicho que yo presento yo presento no me tira porque eso te lo tengo que decir yo no 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 iñigo te jodes no iñigo que te jodan ahora me llamo que es que darca darca en que caso quien tiene que hablar pues ese darca te queremos dale yo también os quiero y por eso nos traes un jueguecito venga cuéntanos es un jueguecito o es una saga como la última vez si hoy es un jueguecito o es una saga si es que seguirte aquí es complicado hoy voy a tener de hecho a un poco lo que viene siendo mi terreno mi terreno el terreno de salvo aquí presente en el chat si recomiendas se pido como ha dicho salva te cancelo del tirón joder que no voy a recomendar repito ah bueno pensaba ah claro vale es verdad que tú no lo sabes el que lo sabes es el señorito iñigo es verdad vale te lo dejo pasar vale pues eso os voy a tener un poco lo que viene siendo a nuestro terreno a mi terreno os voy a recomendar Toho pero no cualquier Toho bueno para aquellos que no lo sepan por así decirlo Toho es una saga de shoot and ups como lo de las navisitas está en scroll vertical que se fue mucho en las recreativas por los años 90 bien pues en eso se basa lo que es esta saga pero es que básicamente como el meme dice va de super mariconas voladoras matándose unas a otras y esquivando un montón de balas pero no voy a recomendar específicamente eso la M palabra nos acaban de recancelar en twitter cancelado la M palabra has dicho la M palabra ah la M bueno la que empieza por ma y termina en licón correcto no os preocupéis que aquí se puede decir no os preocupéis que no nos reportan no tenemos tantos vídeos como para que nos reporten bueno vamos a hablar del juego en concreto ¿cuál de ellos? no es no es de la saga oficial de la saga canónica sino es un fan made es un fan made de esta saga que no tiene nada que ver con el género Suten Up sino con el género Metro Ibania os voy a hablar de Toho Luna Nights que es hasta el día de hoy el fan game basado en la saga de Toho más famoso ¿en qué se basa Toho Luna Nights? pues como bien lo dice es un Metro Ibania tú entras a una sala te encuentras un montón de bichos lo matas consigues ítems puedes matar más rápido al matar más rápido puedes conseguir más ítems nada nuevo que se haya inventado pero 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 este juego tiene una mecánica muy curiosa ¿es pixel art? y es que juega sí es pixel art tiene lo que es rollo arte pixel art estilo 12 Metro Ibania 12 tiene una mecánica muy curiosa y es como estáis viendo en pantalla que podéis parar el tiempo es decir que las propias salas las propias mecánicas dentro de de la vida de los bichos de los formatos de ataque de los enemigos de los bosses lo puedes tú cambiar con esta mecánica muy bonita donde puedes parar el tiempo es decir que estamos combinando un juego no solo de Metro Ibania donde coges ítems matas cosas sino que también tienes que tener cuenta el timing es decir mismo un boss que tú dices va pero es que esto es más imposible para el el equipamiento que tengo para la cantidad de maná que tengo porque si el maná es limitado en este juego que es con lo que ataca y dices pues vale esto no me lo puedo pasar esto tiene que ser de otra forma y tal no pero espérate que tienes que usar el tiempo es decir tienes que saber cuando parar el tiempo donde atacar al enemigo donde posicionarte y eso está muy 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 bonito y muy bien llevo tocado en este juego y por así decirlo el juego está entre comillas bastante base quible en Steam ahora mismo está a 14 pavos pero es rara es rara la vez que cuando haya oferta este juego no esté también en oferta no está en descuento y lo llegué en su momento a comprar por 2-3 euros así que muy recomendable perdona este juego no será una yo-yo referencia ¿no? también porque justamente la personaje nuestra protagonista en este juego Sakuya es una persona es una referencia directa de Diobrando ya decía yo que vi ataques con cuchillos ya decía yo que vi ataques con cuchillos con el tiempo parado ya decía yo ya decía yo ya decía yo ya está por eso hay que comprarlo muy recomendado seas o no fan de Mundillo el juego el juego es muy 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 divertido y 100% recomendable y ya me lo paso ya 3 veces hay un ending secreto entre comillas spoiler pero no 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 spoiler no es spoiler porque no he dicho cómo llegará el ending secreto ah bueno pensaba es decir que cuando tú piensas que te has pasado el juego no te has pasado el juego así que te hagan eso en mente pues recuérdanos el nombre y dónde está Toho Luna Nights y está en Steam también está creo que por Epic y si mal no si por Steam y Steam y Epic y por el Steam verde si queréis pero eh yo no he dicho nada 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 y dicho esto hasta que ha llegado este episodio número 55 oye un poquito un poquito tenso un poquito intenso no hemos hecho la rima en todo el episodio literalmente no a ver tampoco he dicho tampoco he dicho el número muchas veces José no hemos hecho la rima en todo el episodio ¿cuál es el número de este episodio? 55 bien bien dicho esto hasta que ha llegado este episodio se acabó muchísimas gracias como siempre a mí por la producción por abrirnos la puerta por proveernos con energía para el día de hoy y por también control de calidad aunque bueno calidad es toda la que tenga eíñigo gracias por estar aquí hoy por calidad de por llevar a cabo el sonido de este programa creo que en cualquier momento que he hecho no lo sé tú sabrás creo que en cualquier momento vamos a poner aquí una luz que vaya cambiando en cuanto llegue a rojo es que estás gritando demasiado y te tienes que callar y te muteo el micro ¿qué te parece? me parece que no a ver literalmente salva dice Durmanagaiska aproximadamente un total de 69 veces por episodio que número más curioso ¿no? ¿verdad que sí? que no me lo acabas de decir puede terminar más allá de eso Darka gracias por acompañarnos una vez más por Skype una hora menos en Canarias como siempre te queremos muy fuerte gracias que no solo la hora en el retraso también gracias por aguantarnos gracias por aguantarnos gracias por aguantarnos ustedes bueno yo creo que es más difícil a la inversa y José Andrés caballero esperamos que las cadenas esta vez sí que funcionen y pongamos 30 por aquí eso es verdad mis cadenas van también para lo de la Big Conference te lo digo yo no Dios estoy desencadenado espera eso me recuerda creo que es Silas en su baqueo en fin y bueno dicho esto ya gracias por último a vosotros gente que nos está escuchando gente que nos está viendo en Twitch Youtube y todas las plataformas en las que estamos por aguantarnos también que es complicado y creo que voy con el drop puede ser más noticias juraría que sí más noticias eventos curiosidades y entrevistas dentro de muy poco darle like vemos eres un noob eres un noob ni la has clava Íñigo cállate se ha acabado el programa 55 cállate no tienes derecho a hablar gracias por escucharnos chau 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 Gracias.